qué tal amigos de youtube cómo están pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo poner la banda de moto ventilador que consiste en este pues más que nada aquí yo no sabía este dato hasta que vio trayecta aquí hay otro ventilador pero este ventilador yo pensé que era del aire acondicionado y que traía su motor aparte pero no resulta que aquí por la parte de adentro lleva una banda una banda y está cuando el carro se calienta hace que gire este y ese completo los dos al mismo tiempo entonces vamos a ponerle la banda para ver cómo funciona como jala me imagino que debe de entrar más aire al motor bueno enfriar más rápido pues el agua o el anticongelante vamos a ponerse la vamos a mostrarles cómo cómo va bueno lo primero que vamos a hacer vamos a quitar estos 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 tornillos hexagonales aquí está uno y ahí se ve por abajo el otro son de 10 de 10 milímetros y pues vamos a quitarlos primero y ahorita vemos cómo sacamos la tolva para ponerle esa bandita bueno amigos yo una vez que hayamos quitado los hayamos quitado los los tornillos ahora vamos a tratar de quitar o de sacar este lo que viene siendo la la tolva un poco mejor vamos a tratar de sacar la tolva ya está floja quitamos el conector de aquí voy a ver si yo no puedo sacar así esperamos que no se me dificulte para poder sacarlo este eso no tengo quien me pueda grabar amigos por eso estoy cortando así en partes pero ahorita voy a tratar de sacarlo y eso los voy a voy a mostrar por la parte de afuera ya para que lo vean ya desarmado bueno amigos aquí ya ya lo quitamos como pueden ver hay un cablerío ustedes se preguntarán por qué tiene tanto cable ese carro lo que pasa que este carro era automático y se hizo estándar por eso tiene todo ese cablerío que después lo iremos lo vamos a ir arreglando el pasito ahorita por lo tanto luego todo eso lo voy a encintar para que se vea un poquito más estético miren aquí están todos pelones los cables sin sin protector nada ahorita les voy a poner ahí poquita cinta lo voy a tratar de aislar un poquito sí y mientras tanto aquí este es el test es la tolva esta es la tolva miren aquí traigo unas poleas y unas poleas que es donde va la banda pero yo lo que voy a hacer lo voy a lavar primero bien lavadito y luego lo voy a pintar con spray para que se vea un poquito mejor más estético y un ratito más vamos a ver cómo se ve pero mientras tanto así va muy amigos aquí ya lo desarmé muchos van a preguntar cómo lo desarmó bueno es muy fácil ahí trae la muesca se mete el ventilador y trae este este como esta rondana de seguridad la rondana se mete aquí se mete aquí y luego se mete ya la tuerca ya cuando está la tuerca éstas se doblan hacia arriba para que la tuerca no se mueva acuérdense traer rosca izquierda es importante saberlo traer rosca izquierda para que no se salga bueno ya que lo tengo yo aquí ya lo voy a pintar no lo voy a alcanzar a lavar porque va a llover entonces esto nomás lo voy a lo voy a pintar para que se vea nada más estético amigos no por y también para conservar la pieza no para que sea también un poquito más o más estético más que nada que no se ve así todo todo oxidado entonces su pasón para darle una buena vista nada más de este lado no lo pude quitar que está bien apretado entonces ese yo lo decidí dejar así y pues también voy a pintar el ventilador para que se vea todo bien bien pintadito y se vea estético bueno amigos así va déjenme pintarlo lo voy a pintar por el otro lado y también voy a pintar ese ventilador para que se vea bien y ahorita les grabo cómo quedó bueno amigos ahora sí ya disculpen que no les muestra a veces muchos procesos pero como les comento no tengo quien me ayude ahorita ya y apretamos hacia el lado contrario miren ahí quedó ahora hay que levantar los seguros estos seguros se levantan así de esta manera a ver si se alcanzan a ver poquito miren así es seguros hay que levantarlos para adelante todos déjanlos a miento todos y ahorita les grabo otra vez bueno amigos ya ya aseguré la rosca ya puse todo en su lugar y esta es la banda que quería cambiar miren esta es la bandita está bien pequeñita pero esta es la que quería cambiar miren esta es la mera buena que quería cambiar para que dieran los ventiladores los dos así va quedando amigos bueno más bien así ya quedó ahora lo vamos a instalar aquí ya ya aislé todo el cable miren ahí se ve ya lo aislé todo bien aisladito yo lo hice con cinta de aislar aquí donde yo vivo en mi rancho no conocen la cinta que es de tela hay una tela que es para cables automotrices que es parecida a la cinta de aislar pero es de tela eso se las recomiendo mucho para hacer esos trabajos para que les cubran bien los cables bueno amigos pues llegó el momento ahora de de meter el ventilador y vamos a ver como jala y pues listo amigos lo pusimos tal cual como lo quitamos ahí está así quedó este se acuerdan que estaba aquí el cable por arriba ya lo pasé por abajo lo pasé por la parte de abajo ahí junto con una manguera del aire acondicionado que estaba aquí se los pasé por allá abajo para que se viera un poquito más más estético de hecho el radiador el radiador como tal ya anda un poco mal ya es cuestión de que lo vaya y lo compre voy a comprarlo y se lo instalo igual les grabo un video de como instalarlo y le cambiamos el bulbo y todo para que toda la la refrigeración quede super bien y pues le falta una lavadita al motor pero ahorita ya lo vamos a encender y vamos a ver como jala el ventilador y bueno amigos ahí ya giro el ventilador miren ya están girando los dos ventiladores todo jala super bien se escuchan bien no se oye ruidoso vean soplan a toda madre así están parando y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos y nos vemos para el próximo video bye